Música Estuvimos presentes en Toguí, acompañando a los mandatarios de la provincia de Ricaurte Bajo al diálogo de saberes por parte de la gobernación de Boyacá, en cabeza de Ramiro Barragán. Es algo muy importante que hemos venido recorriendo las diferentes provincias del departamento. Y el llamado más importante que yo siempre hago en todos lados es, pensemos no como individuales, individualmente, mejor dicho, pensemos como región. No podemos tener a un líder comunal pidiendo solamente por su pereda, sino pensando en cómo desarrollar su comunidad, pensando en el tema vial, pensando en el tema turístico, en cómo sacamos adelante a nuestros campesinos, en cómo ojalá haya mecanismos que nos permitan que elementos tan básicos y tan importantes para la economía de la región como es la producción de panela, no lastimen más duro a la economía campesina nuestra. Pero definitivamente el llamado es, trabajemos como equipo, como región, entendamos que hay unas grandes potencialidades que Dios nos dio, una riqueza física, unos lugares espectaculares, unos atractivos turísticos naturales que tenemos en todo Boyacá, una cantidad de gente que quiere salir adelante a través de proyectos agropecuarios, proyectos agroturísticos, proyectos turísticos, proyectos industriales, un gobierno departamental, unos gobiernos locales que quieren hacerlo mejor, pero siempre habrá unas dificultades económicas, es decir, no habrá suficiente plata para todo lo que soñamos, pero para poder cumplir los objetivos que hemos soñado, tenemos que sentarnos todos en medio de las diferencias, en medio de los intereses diversos que cada uno tiene y ponernos de acuerdo y decir cuáles son las obras que más impactan a la región, cuáles son las obras que impactan a temas tan importantes como el turismo, como la generación de empleo, como la ayuda al sector agropecuario, pero que definitivamente sean proyectos que impacten a toda una comunidad y no proyectos individuales. La dinámica del plan de desarrollo departamental es que con nuestros alcaldes de la provincia tengamos estrategias donde nos beneficiemos como región, sin embargo no podemos descuidar lo de nosotros, lo nuestro, personalmente hay algunas, tengo la oportunidad de hablar con el señor gobernador, personalmente tenemos algunas ciudades concretas que se hablan más personal que de pronto presentarlas hoy acá, pero sí estamos muy unidos, queremos una de nuestras peticiones que le hacemos al gobierno departamental es la pavimentación de la vía Chitaraque, Togüí, Moniquirá y Moniquirá se nos separe por la vía Pajares y Muñoz y Camachos, que eso sea un corredor turístico y además de ser un corredor turístico sea un corredor agropecuario, porque nuestros habitantes son netamente agropecuarios y va a ser una red vial que va a quedar muy buena. De igual manera hablábamos con el señor gobernador del apoyo que necesitamos nosotros como provincia panelera a la planta de alcohol, proalcohol que queda en nuestro municipio San José de Pari, la cual va a producir netamente la tafia que es un derivado de la caña de azúcar para producir los licores, él se compromete a hacer gestión con otros departamentos, otras licoreras para que nos compren ese producto y de esa manera no se haga tanta panela y en base y con base a la caña panelera se hagan más productos, pero como le digo anteriormente, yo mi propuesta la llevo enfocada también a que debe haber una estabilidad de precios en la panela, porque si hay una estabilidad de precios en la panela, va a haber una estabilidad en la compra de caña de azúcar para producir también la miel. Hablaba en una oportunidad con el gerente del proyecto Abajo de Proalcohol y él me decía que ellos están dispuestos a que si en algún momento la gente no le vende la caña de azúcar aquí en la región del Valle del Cauca, les está ofreciendo carros, tanques llenos de caña para traer aquí, para traerla ya molida, el guarapo que llamamos para traerla y procesarla ahí, que nos harían un daño grandísimo a nosotros en la región. Entonces el apoyo que le hemos pedido al señor gobernador es apoyar la planta de alcohol carburante y también tenemos como iniciativa que se creara otra, si nuestra licorera va en estos momentos a producir el licor y otras dos licoreras más que él está haciendo la gestión para que lo hagan, yo pienso que deberíamos tener otra planta de alcohol carburante en este momento. Las vías, las vías de red terciaria también es un tema muy importantísimo, que eso ya me pertenece a la gestión que he hecho y seguiré haciendo como alcalde del municipio, sin descuidar los temas de educación, los temas de salud, discapacidad, adulto mayor y aquellos temas sociales y políticas públicas que nos obliga la ley a nosotros estar muy atentos en ese tema. Esto lo seguiremos haciendo con todos ustedes por un San José de Pare unido, cultural y productivo. El de La Cuña, Alcalde 2020-2023